continuamos con los vídeos de burno 3 take down vamos a ver vamos a buscar los crash en europa a ver si están no hay ninguno vamos a far east y aquí hay el que sigue es estern block el bloque del del este o algo así vamos a ver venga si agarramos al poder y volamos y vi dónde con todo 550 pero por 2 ah y listo has esperado en los choques papá papá 2 ah cuando fue continuamos la siguiente misión listo lo cual sigue burno crash tour la cuarta vuelta pero vamos a estados unidos usa venga lo que sigue es pick up the pieces las piezas de pick up o algo así venga agarramos el poder volamos y directo al 4 venga a saber qué tal nos va 530 ahora vamos y voy directo ah ya me empujaron vamos si llega, si llega, si llega excelente 2 1, 0 vamos a la siguiente misión excelente lo que sigue es grid rocket va a saber de que trata venga si explotar y luego sobre el 4 venga tenemos aquí el poder vamonos listo y listo vamos a ver que pasa papapapapa que le pasa a este autobús no se papapapa 3 2 1 0 cuanto hicimos vamos a la siguiente misión continuar cual sigue siguiente crash es el de airrage la furia del vuelo o algo así venga si desde ahí volamos y llegamos hasta allá y aquí está el poder si si pam 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 4 3 2 1 vamos a reiniciar ya que no hubo muchos choques venga 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 ok ok 3, 2, 1 Choque, choque Bueno, continuamos Vamos a la siguiente misión Continuar Y listo Siguiente misión es Look, ten, lift Mira el precipicio o algo así Creo que dice Y es el de Venga Agarramos poder Si Y nos aventamos Venga, con todo Si alcanza, si alcanza Vamos a reiniciar Venga Vámonos Y PAM Nada Cuánto pide 400 Todo pasa igual Venga Si se puede Si se puede Venga Vámonos Vámonos O choques Ninguno A ver, vamos a ver ¿Vas a explotar arriba? Dos Tres ¡Ah! ¡Pum! 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 ¡Y! Nada Medalla de bronce Vamos a ver ¡Ah! ¡Me salí! Vamos a repetir la misión ¿Cuál es? ¡Lup-ten-lip! ¡Venga! ¡Con todo! ¡Si te regresas! ¡Si te regresas! ¡Pero no voy choques! ¿Vas a intentarlo Como el pasado? ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pah! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Esplota! ¡Pah! 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 ¡Y! ¡Fresh bonus! ¡Y listo! ¡Vamos! ¡Vamos a la siguiente misión! ¡Excelente! ¡Venga! El que sigue es Hit and run Golpea y corre ¡Vámonos! El primero Agarramos ese Vamos a la izquierda Y Directo Para el cuatro ¡Venga! ¡Quinientos mil! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ha chocó solo! Ahora le tenemos que dar ¡Si! ¡Si! ¡Ah! ¿Qué sigue? ¡Pah! ¡Vamos! ¡Pah! ¡Vamos! Cuanto fue Excelente Ahora vamos a las misiones de race o carreras Vamos a Europa Dos, tres Hay otra carrera aquí Y es Rourage Vamos a ver que tal nos va Quince takedowns Venga otra vez Y El primero Vámonos El segundo Tercero y cuarto Ah, no me lo dolieron Vámonos Vámonos Quinto Sexto Seis Siete Ocho Muy bien Y Y Aaaaaaah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Doce Y... Trece Catorce Quince Ya la pasamos Dieciséis Diecisiete Dieciocho Takedown Rampage Vámonos Diecinueve Veinte Veintiuno Listo Continuamos ¿Qué nos van a dar? Nada Vamos a la catorce Yes Eliminator Venga Sports Diecis Primer lugar Primer lugar Venga Primero Vámonos Vámonos Doble 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 takedown Excelente Big rig Takedown Vámonos 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 Cheque in Cheque in La primer vuelta Exacto lugar Exacto lugar Eliminado Vámonos 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 Excelente Excelente Un segundo Otro Cheque in Segundo Quinto lugar Eliminado Vámonos 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 ¡Gracias! Lleva el primer lugar ¡Vámonos! Boost Takedown Tres segundos ¡Selente! Y bien atrás La última parte Tercer lugar eliminado Vale, segundos Tres segundos Tres segundos Y listo Tres segundos Tres segundos Una disculpa A ver Vamos a Europa Trece Raze Raze Venga Primer Takedown Segundo Segundo Tercero Tres segundos Tres trigés Tres segundos ¡Gracias! Un segundo atrás, vamos a ver... ¿Qué vamos a llegar? Todavía no... ¡Gracias! 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 ¡Andale! Ya se puero Ya lo vi ¡Vámonos! ¡No! ¡Venga! ¿Dónde va? ¡Ya lo oí! Segunda vuelta ¡Aaah! ¡También chocaron! ¡Aaah! ¡Listo! ¡Vámonos al siguiente! Y... ¡Vámonos! ¡Vámonos al siguiente! ¡Vámonos al siguiente! ¡Vámonos al siguiente! ¡Vámonos al siguiente! Vámonos al siguiente! ¡Vámonos al siguiente! ¡Vámonos! 5 segundos ¡Y listo! Gracias por ver el vídeo ¡Saludos!